Para Alvio Corner alarga, el segundo palo Le sacan a media Contrarresta con golpe de cabeza Ahora el balón cerro largo y la van a llevar por la derecha Y la ponen a correr a Morales Y Silva solo por la izquierda, se viene Lucas Ganan velocidad sobre Kevin Legui Si mete el centro puede ser metido al centro ¡Estáooooool! ¡Gol! ¡El chiqui! ¡Gol! ¡Gol! De cerro largo El chiqui Emiliano Vizar Entró a tocar por el primer palo en la contra Tremenda que sacó Lucas Morales Por el sector derecho Picaba por adentro Vizar por afuera, Silva El centro que vino Si metía al centro podía estar Arrancó la jugada Sacando la pelota del fondo Con Vizar la terminó el coloniense Y a los doce minutos y medio Se sacude la magorra El partido en Melo Gana el Ara Chan Cerro Largo Tiene uno Albion cero Después de diez minutos de absolutamente nada En uno levantó el partido Y fue clave Porque el córner para Albion Termina en gol de Cerro Largo Contra Bestial Encabezada por Lucas Morales Un tractor Por el sector derecho Desbordó y llegó hasta el fondo Levantó el centro Para la llegada de Villar Que en el mano a mano Le termina ganando En la salida A Irrazabal Define Razo Para gritarlo de cara A la tribuna Bullanguera De Cerro Largo Que ahora Gana uno a cero Cerro Largo Que de la mano de Saralegui Quiere quedarse En primera división Vivi la emoción del fútbol En tuya y mía Por el espectador Buena salida Ahora de Barrios La juega hacia adelante Para Cajorda Pivoteo para Lejo Cruz Pide Neris Pide Neris Pide Neris Va para Neris Rebota el Rafa García Le queda para Cajorda En la puerta del área Y le pegó Gol Gol Alvion de Alvion Del peto Cajorda A los 38 minutos La agarró En una buena transición Definió En la medialura abajo Sobre el palo De la mano derecha De Lucero Álvarez Empató Alvion Y parece justo Tablas en el ubiza Cajorda Uno a uno el partido Un lindo gol de Alvion Por la jugada previa Más allá de que en el final Lo ensucia un rebote Pivoteó Cajorda Fue para Cruz Rebotó en el medio Y le quedó nuevamente Al número 25 Que termina definiendo Ante la salida De Lucero Álvarez Lo merecía Alvion Lo estaba buscando Y hace 5 minutos Que era merecedor De estar igualando De visitante En el ubiza Golazo Con festejo Lindo y todo Del peto Cajorda Ahora cerró largo Y Alvion Está el uno a uno Vivi La emoción del fútbol En tuya y mía Por el espectador Acá se viene Alvion La pelota que viene Contra el área Tiene el gol Alejo Cruz Tiró Gol No, 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 no No, 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 no Ingeniero Corte De la grabación Banderín arriba De Matías Rodríguez Cuando definía Alejo Cruz Por el sector derecho Bueno No corte nada Y así está Va a hacer gol No corte nada La grabación El pase a Neris Por el sector derecho Neris habilitado De cruz habilitado Será gol Será gol De Alvion Gol A confirmar De Alvion Para mí lo tiene Que cobrar el árbitro El banderín arriba Para mi gusto En mala forma Le van a hablar Del VAR Escandaloso Si no cobran Este gol de Alvion Mauri 24 minutos Del segundo tiempo Por ahora 1 a 1 Pero lo va a estar Ganando Alvion No, no Lo están chequeando Y va a ser gol Una jugada por derecha Para mí Ni siquiera es fina Está recontra Habilitado El hombre de Alvion Que mete un centro Al segundo palo La desvía Rafa García Pero no puede ser del todo Y Alejo Cruz Con un zurdazo Bárbaro Pone el gol Lo van a convalidar Lo tienen que convalidar Y si no será un escándalo Lo pasa a ganar Alvion 2 a 1 Sobre Cerro Largo Viví la emoción Del fútbol En tuya y mía Por El Espectador